Estamos acá con la comisaria mayor, Adela Escalante, en este caso un hecho sucedido en Comisaría Primera en donde ella va a aclarar qué es lo que está pasando, cómo se está interviniendo y cómo se está trabajando. Así que bueno, vamos a escucharla, por favor. Gracias por venir. En el día de la fecha queremos informar un hecho que sucedió en horas de la madrugada en Comisaría Primera de esta ciudad, en el cual en un operativo realizado la Comisaría Primera se encontraba realizando esto en el casco céntrico toman intervención a través de un llamado telefónico que necesitaban la presencia policial en la calle 12 y 25, por lo cual se constituyen porque había una persona provocando desorden una persona mayor de edad respecto masculino, por lo cual se procede a la conducción de la misma y el secuestro de un arma blanca. Fue llevado previamente a Sanidad Policial y de allí a la Comisaría Primera dado que era una persona que estaba cometiendo una falta contravencional, fue notificada a las actuaciones correspondientes con intervención de juzgado de falta de esta ciudad quedando alojado en el sector del patio de la Comisaría Primera en virtud que en dicha unidad tenemos detenidos prevenidos también. En un momento determinado, los otros detenidos que estaban en la celda comienzan a gritar, a llamar al llavero, que tenemos un solo llavero en la comisaría, el cual estaba realizando otra tarea con otros detenidos y piden la presencia en el sector del patio virtud que una persona, esta que estaba, el detenido contraventor, se estaba intentando quitar la vida con una de las sogas con las cuales se utiliza detendal para los detenidos que ya llevan mucho tiempo ahí. El llavero ingresa la celda con el otro personal que estaba de guardia, pueden sacarlo a esta persona y solicitan la presencia de salud pública, las cuales al arribar a la Comisaría Primera constatan que se ha llevado sin vida. Por ello, se da intervención al fiscal en turno, al doctor Marcelo Soto, ordenando que baje el gabinete científico a la comisaría a realizar las experiencias correspondientes. También que el cuerpo se haya trasladado a la morgue judicial. Posteriormente, bajó la Fiscalía de Derecho Humano, realizando las actas de contratación correspondientes en la comisaría y procediendo al secuestro de los libros de llavero y de guardia, y ordenando que se traslade el cuerpo de esta persona hasta el INCIS. ¿Se puede saber de la identidad? ¿Cuál es la edad? Mayor de 25 años. ¿Y el INCIS? ¿Era una persona en situación de cálculo? ¿Era una persona en situación de cálculo? ¿Era una persona en situación de cálculo? ¿Están detenidos esta noche? ¿Lo pudieron prevenir? No. Momento antes, señora periodista. Momento antes, cuando los otros detenidos estaban pidiendo auxilio, se corta la soga que estaba en un sector, y hasta que el llavero abre la celda, como dije anteriormente, tenemos un solo llavero por comisaría, y tenemos más de 30 detenidos en la comisaría primera. Al ingresar, él intenta con la otra cuerda en otro sector del patio, pero siendo socorrido o auxiliado por el personal policial. También hay un video donde se escucha que se está llamando y se llama la historia, y se tarda. ¿Esto va a ser de esta parte policial? Eso es lo que estoy diciendo, señora periodista. En relación a este suceso, ¿cómo interviene esta fuerza? En forma inmediata, porque los otros detenidos, como dije anteriormente, los detenidos estaban a los gritos pidiendo que venga el llavero. Si conocen la comisaría primera, el sector de las celdas es grande, porque tenemos muchos detenidos. El patio también es grande, y en virtud a que los otros detenidos son procesados, no los podemos tener juntos con los contraventores. Y como este señor había ingresado momentos antes, los teníamos en el patio de la comisaría primera. ¿Estaba solo? Sí, sí, estaba solo. Por eso ingresa el personal policial y lo auxilia, y piden la presencia de la ambulancia al hospital. ¿El video que viene entrega, investiga cuando él está asistido? ¿Alguna del cuello, digamos? ¿Y está llamando al cabello y se abre la presencia? ¿Le van a investigar? Estamos investigando, señora. ¿Está en la Fiscalía de Derecho Humano Intervinientes? ¿Le puede acercar también a la Fiscalía si usted lo desea? Lo puede aportar como prueba si quiere. Muy bien, Gustavo, hasta allí la comisaria mayor, Adela Escalante, hablando respecto de esta muerte que se da en la comisaría primera a causa de un presunto ahorcamiento que se dio este hombre, que estaba en situación de calle, en la comisaría primera. Más detalles no se pueden brindar porque fue muy reciente la información, está todo en investigación, así que bueno, muy amablemente nos atendió Adela Escalante, brindando lo justo y necesario para calmar un poco las dudas y las intrigas y al respecto de este video que comentaba otra colega de prensa, que está circulando en las redes sociales. ¿Y cuántos años la persona está? ¿Se puede saber? 25 años. 25 años. Sí, 25 años, situación de calle, obviamente la policía, digo la justicia, ahora tiene que ver con la familia, el paradero de este joven para poder también llevar el cuerpo. Bueno, perfecto. A los fines póstumos, ¿no? Para que sea velado seguramente, bueno. Bueno, gracias Jorge Lina. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno.